Danilo Rueda, el ya excomisionado de paz, se refirió a lo que fue su labor en ese cargo tras ser retirado del mismo por el presidente Gustavo Petro y ser reemplazado por Oti Patiño. Minutos después de conocerse la decisión del mandatario, se conoció una carta de cuatro páginas de Danilo Rueda como respuesta a su salida. Sin embargo, hasta ahora no se había pronunciado ante los medios. Muy agradecido. ¿Y agradecido por qué? Porque así es la vida. La vida es aportes a un momento de la historia y está muy bien lo que se ha construido. En su carta, Rueda señaló que, abro comillas, falta mucho, pero se empezó cierro comillas, posición que generó todo tipo de opiniones sobre su trabajo y acerca de quién lo va a reemplazar. Al comisionado realmente, al doctor Rueda, no le ha ido bien en su trabajo como comisionado, pero también es lamentable que nombren a Oti Patiño a liderar realmente en una situación tan compleja en la mesa de diálogo y más aún ante las declaraciones que ha dado meses atrás cuando dijo directamente a los colombianos que el ELN no reclutaba menores de edad. Creo que no hay legitimidad y creo que arranca mal nuevamente este líder en la mesa de diálogo. El problema no es el negociador, no es quién sea el negociador, sino qué se está negociando, cómo se está negociando y cuáles son las condiciones. El ELN ha repetido hasta el cansancio que no están negociando desmovilización ni desarme. Entonces, ¿qué es? ¡Gracias! ¡Gracias!